Bienvenidos a un nuevo video de WAKFU con su amigo Benny Capuyol En esta ocasión les mostraré la masmo de la mugreza real El nivel requerido para entrar es 60 Esta masmo se encuentra en Bonta y es única de Bonta Como pueden apreciar se encuentra en esta parte, en las llanuras de Kanya Es esta que se encuentra aquí, son 4 salas Y siempre hay un drago cerca de los sitios importantes Masmos, portales, etc La llave para poder entrar a esta masmo son estas La llave de la mugreza real, donde las tiran las mumus O se pueden hacer con los cascabeles de ellas que te tiran Puedes conseguir este set, el amuleto de la mugreza real O si tienes mas suerte sacar la mugreza imperial El de la mugreza real es tierra fuego y el de la imperial es agua con curas Es muy bueno para lumino o si quieres se lo puedes poner a sombra para tenerlo de daño de agua Bueno, sin mas, procedo a entrar a la masmo No es una masmo tan complicada, solo que es un poco desagradable en cierto sentido Como pueden ver, cuando entro en la pelea Ya no sale el boss por el numero de personas que entran Así que pueden entrar cual, que es el numero de personas sin complicarla mas Sin hacer mas complicada la masmo Eh, yo les recomiendo, pues realmente ya dicen 60 Yo me parece que si, unos 6 personajes en el nivel 60 La pueden pasar muy facilmente Eh, como pueden ver esta semana Ya terminó la semana de sombra Ahora empieza la semana de escarios Están reseteando Cuando yo empecé a jugar tenía escario Así que están como que reseteando Eh, otro detalle que los enemigos No son como los que se encuentran afuera Así como la masmo de los charcosos Como pueden ver son, eh Mu, mu, mu Guarda, mu, mu, gritón Son parecidos a los que están afuera Que son cafés, pero con menos vida Las mu, muscas Igual son parecidos a los que están afuera Pero con más vida Perdón, todos más vida Y pues no es una masmo complicada Ahorita que es el turno de escario Voy a hablar de los gilfos Los girfus son estos Cuidado, la mugreza real bombarde el terreno de boñigas Sabemos que las boñigas son las Eses del mundo de los doce Vamos a llamarlas así Si tu pisas uno Cae esto, una boñiga real Entonces vamos a Pisar otra vez A uno que caiga más cerca No, no caiga más cerca El caso es que si tu Te sitúas al lado De una boñiga real En los ocho cuadros que cubre Esto de sufres una Dice que te debilita mucho Me imagino que te baja resis Porque es el icono de la resis Estoy cerca La presencia boñiga real Te debilita considerablemente El que debilita considerablemente Yo supongo Que es esto de Te baja la resis en 50% Así que eviten Lo más posible Pisar los cuadros Y lo más importante Estar cerca de una boñiga real Bueno, la mano no es complicada Bueno, para mi ya no es complicada Por el nivel Pero igual Si entran personajes nivel 80 Debe ser muy fácil De pasarla Aquí ya acá ya Te fue un poco más difícil Ya hay un Un guarda de mugresa Que tiene 500 de vida Dos guardas mugritón Y cuatro mumuscas En estas primeras salas Casi nunca te va a caer Partes del set Partes del set normal De la mugresa Porque hay mucha mumusca Y la mumusca Lo único que te tiran Son las boñigas Escario tiene estas habilidades Por ejemplo Tiene esta En área Esta que le cuesta Solo dos puntos de acción Y esta que le cuesta Dos de movimiento Mi escario es muy bajo Ahorita es muy bajo de nivel Pero ofrece Tres a los críticos Creo que son para él Nada más Déjenme lo checo Si son solo para él Los bonos de críticos Si no estaría muy OP Me imagino que estaría muy OP Si teniera críticos Y como siempre Mi guarda de astro Ya saben que si Me encanta tener Ese personaje Porque como yo soy Ocrastan Que miren Me tiraron Estos Los encerros Los encerros Son los que se utilizan Para Hacer las llaves Se requiere Vanista Creo que 50 55 Creo No estoy muy seguro Acá de nuevo Ya es más complicado Como saben Se va complicando Cada sala Ahorita ya hay Dos Guarda de mugresa Voy a intentar Hacer un reto Para que me den Unos encerros Y sube un poco más De vanista Listo Estos guarda de mugresa Pueden convocar Mumuskas Y generalmente Todos los enemigos De esta Mopean Cuerpo a cuerpo Arco de guillermo Está bueno este arco De alcance Y un pa Suma 70 Agilidad No está mal Nivel 100 Vamos a acabar con Vamos a acabar con eso Listo Perfecto Varios Encerros Tres Creo O más Tres Encerros Nada mal Y ya está Llegamos a la última sala Donde se pueden ver La mugresa real Vamos a retarla Hay tres guardas De mugresa De Sí Tres guardas de mugresa Tres Guarda mugritón Y la Mugresa real Los retos Son sencillos No recibir daños Por el frente Defensa de la mugresa real Fuertes a tierra Lo cual Me beneficia Y como pueden ver Sin pisar un guilfo La mugresa real Creo que En cada uno De sus turnos Invoca Una de sus Buñigas reales Así que Mucho Cuidado Vamos a Pegar un poquito Con escario Y A dar la espalda Siempre Sin gastar Todos los Moves Ay Gracias 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 Ah No tiré El demos Es cierto Hay que tener cuidado Siempre se me juegan los chingados El reto Ok Atacan a distancia Los guardas Mugresa Se me había olvidado Y atacan De una manera Un poco Desagradable Te tiran Un pedazo De boñiga Seca Creo que No ¿Por qué escario? Uy Ataca Ah no Me invocó Ay Me voy a Mimar Por favor Caballero de astro Mátalo Mátalo Ay Puso su escudo Qué asquito Wey Cogí en el escario Escario confía Escario Escario puede No Escario no puede Escario no puede Escario no puede Escario puede Escario Escario No puede Escario Ni pedo Por el frente No Está 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 denso El problema Está denso Y como pueden ver Un compañero Me está hablando De De las votaciones Tiramos para presidente Y hasta ayer Todo iba bien Teníamos de Once De trece votos Once a favor A una persona De nosotros Pero hoy que nos conectamos Ya habían cuarenta y tantos votos Y ya hay Seis candidatos No sabemos Qué Qué puede pasar Queremos ganar las elecciones Realmente Para tener Para ver Qué hace El gobernante Porque muchos Se quejan Y se quejan Y se quejan Del gobernante Pero yo realmente No tengo ni la Menor idea De qué haga Un gobernante Guapo Si llegamos a ganar Trataré de hacer El video Para que vean Qué hace un gobernante Uy Muy buen drop Estas Estas armaduras Se venden caras Y ya comenzó Otra vez el ruido Esto es lo que te pide Otomai Y dos capas Se venden como Un tres Cuatro mil Muy buena Pasada De más Ahorita Como detesto Que le pase Ese ruido La verdad No sé Si alguno lo sabe De nuevo Pido ayuda Esta la Haciendo los logros Esta lo que te dan Ya saben Matarlo de primero Matarlo de último Y pasarla a más Bueno Espero que este video Les haya servido Para que vean Que se pueden topar A la hora de entrar En la más De la mugreza real Como pudiamos ver No es tan complicada Solo que los enemigos Rondan entre los 500 de vida La mugreza tiene 1800 Y es resistente a tierra Y una vez más Yo fui YBN Capullol Y nos vemos En el próximo video